Después de más de ocho días de búsqueda, las diferentes autoridades suspendieron las labores tras no tener ningún hallazgo. Se trata de una mujer de 62 años de edad, de apellidos Arce Carmona, vecina de Moravia, quien cayó al cauce del río tras un paseo a unas cataratas en el sector de San Gerardo de Rivas, en Pérez Celedón. Según los datos brindados, las operaciones se realizaron tanto en el río como por el sendero paralelo al cauce para buscar alguna pista que pudiera servir en este caso. Y es lo que a través de Cruz Roja, a través también de los compañeros de bomberos y con el aporte de la asociación de guías, arrieros y porteadores, hemos conjugado también los mejores lugares para entrar, pero también con el mejor equipo técnico. Eso es sumamente complejo, como Erick lo mencionó. Hemos aportado el mejor recurso, de hecho, tanto así que todo el equipo que manejamos la operación y que hemos estado también dentro de esto, somos especialistas en este tipo de búsquedas y rescate. Y el otro importante es las condiciones climatológicas. Fuera de esa temperatura, en algunas ocasiones hemos tenido que suspender, porque el techo está muy bajo la nubosidad y en otras también nos ha llovido un poco. Los rescatistas dieron por finalizar a labores este domingo, en el caso de la Cruz Roja desde el jueves anterior y ayer el cuerpo de bomberos. Gracias. 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 Gracias.